Muy buenas a mi YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Super Mario Wonder, continuamos en este segundo capítulo, vamos al segundo mundo, casa de Poplin Pescador, vamos a visitarlo a ver que tal. Oh, los peces están alteradísimos por culpa de ese mendrugo, así no hay quien se relaje pescando. No te preocupes, hemos venido a ayudar, haremos todo lo posible por detener al bouse, si lo logramos seguro que los peces volverán a picar. ¿De verdad? ¿Crees que lo lograréis? Mire, me has hecho florecer de alegría, tengo una cosa que os puede ayudar en una semilla maravilla, que pesque no hace mucho. ¿Veis que bonita? Cada mundo son de un color distinto. Oh, es una naranja, estás molando más. Vale, vamos a hacer el segundo mundo, a ver que nos encontramos. Territorio Soterra Bayo, disfrutadlos. Y dos semillas. A ver que tal. Una insignia de la borrilla. Vamos ahí, hostia, están los... Hostia, qué bueno, ¿no? Mira que lo he visto, digo, hostia, están ahí y pum. ¿Cómo va el día? Se comen los bloques, tío. Uf. Pase de agua. Tan. De la sala los calamares. De abajo como llegamos. ¿Cómo? Vamos a dar solución. Joder, ¿eh? El bicho ese. ¡Hala, tío! ¿Qué es esto? Me salto a esa tubería, seguro que puedo entrar, ¿eh? En esa tubería. Me icotiza. Uf, está complicado, ¿no? Este. ¿Qué me cuentas, tú? El aroma del mar. Romántico. Ver un check. Ver un check coin. Aquí nos ves, buceando. Tan ricamente. Ha, chico. Ah, me acento, tío. ¿Puxo? Si te queda, me acento. Ha, sea tarde, tío. Me da poderes, tío. Esta fase me está costando a lo suyo. ¡Oh! Ni que vaya detrás, sino delante. ¡Hostia! ¡No, cinco! ¡Ah, tío! ¡No, cinco! ¡Sí! pero está ahí todavía el bicho, viene y viene que quieren cagaí, que quieren cagaí me acostumo a esta pantalla, tío que pequeño me mata la primera, tengo un botón de nadar más rápido porque brilla lo rompe eso qué, qué, qué qué qué, qué, qué 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 Por ejemplo Madre mía, tío Eso no me lo esperaba Uff Qué pa' ahí, ¿no? Aquí sigue saliendo, tío Vale, va a ser Menos mal que vamos a ir a dos semillas en esta pantalla Porque empieza fuerte el mundo 2 este Madre mía Yo creo que todos no sean de agua Reto de insignia, impulso de delfín Nada más rápido Es que este es lo suyo Bajo la aguajita el mando o pulsa R para darte un breve impulso Bajo la aguajita el mando o pulsa R para darte un breve impulso Me he engañado Me ha costado retractar ese, eh Con el alto de la aguajita el editor Acá lo estoy haciendo Al menos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 aquí el tío bueno vale los cuatro semillas ya bien hecho y ahora además nos regala la insignia que acabas de usar quieres probar esta insignia si quieres estar al equipo si no lo he dicho que no pero ahora al equipo vamos en compañía dos semillas aquí tenemos no se arrestan usan pero no se arrestan vamos a ver esta pantalla la gran ruta costera de urtín buceador pero en el siguiente mundo iremos el primero por la insignia antes de todo y recordar que no tenemos la de la bandera ya la de la gorra hostia oh Un poco de lujo. Un poco. No, no, no. Está el checkpoint arriba, pero... ...tenía de nuevo. Bastia, este tío. Muy lento. Es la segunda, ya me he saltado una. Así, para arriba. Vale, ¿qué hago, tío? ¿Qué están en la piraña, tío? A ver, ¿dónde llegábamos antes? No hay nada aquí, ¿eh? Hay que llegar aquí. Eso no lo he visto, ¿eh? ¡Ah! Vamos para esto. ¡Oh! ¡Oh! ¡Que no hay agua! ¡Ah! ¡Sácame el agua de sentido! Esto que bueno. ¡Oh! 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 No empujaba eso. Cuidado que tengo un toque solo. ¡Oh! 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 5 vidas, eh! O sea, os lo ponemos Ahí no puedo caer Oh, buena música Qué capullo Sí, sí Menos que la he comprado Y me agacho como si no fuera a darme Sí, sí, sí ¡Ey! ¡Ah! Veas un... Cerca parate del dicho Uy, qué peligro Yo me quedo aquí Total, no me puedo mover del sitio Hay un poder ahí Venga, tira Buah, burbujas Bueno, estos enemigos, la verdad Qué lento estoy, eh Estoy... Falto de reflejos Buenas Ah, aquí sí que me sobran No, no, no Están Fan 아르 No, no, no No, no no No, no No, no ¡Ahí está la flor! ¡Tira, tira! ¡Venga! 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 ¡Ahhh! ¡Se ha quedado un aire limpísimo! ¡Ahhh! ¡Un poquito! ¡Un o dos semillitas más! ¡Un nueve! ¡Ah! ¡Nos podemos ir hacia aquí! Tenemos que hacer esto así o así Ya se ha bloqueado el otro camino, supongo, de la derecha también ¡Portillera! ¡Nuf! ¡Nuf! ¡Ah! ¡Que esto hasta era en el mundo 2! ¡Menuda vista! ¡Todo para mí! ¡No me digas! ¡Pues no! ¡Hasta ahora en el mundo 2! ¡Bienvenidas! ¡Muy bien! ¡Ya hemos llegado a la cordillera en un club! ¡Tendría que haber una semilla reina en la cumbre! ¡Qué fresquito hace, ¿no? ¡Con lo friolero que soy! No olvides que puedes consultar el mapa cuando quieras ¡Espulsando y elevamos allá! ¡Uff! Pero que frío hace ¡Saludos príncipe Florian y compañía! Veo que no habéis podido resistir visitar la cordillera Nuf Nuf Destino favorito de los incontables alpinistas La cima es particularmente hermosa El lugar perfecto para desencañitarse disfrutando del eco Pero no hay un tipejo malvado haciendo de las suyas para allí Es que ahora no es seguro, hará menos que nunca Si os hago una entrega de nuestra semilla maravilla ¿Os encargaríais de volver a la paz al lugar, por favor? ¡Qué terrible! Con lo que cuenta, seguro que se trata de Bousy Haciéndonos la vida imposible otra vez Menudo canalla Le enseñaremos lo que es bueno delante en la cumbre Ya por esa semilla reina Pues ahora son azulitas ¿Qué pasa este? ¡Qué rabia! Quería seguir ascendiendo pero es imposible por culpa de ese tipejo Con las ganas que pudiera llegar a la cima y ahora ¡Ah! Es que nadie va a hacer nada al respecto El valle helado de los patapatís Eh, sí, la del bloque, dificultad 3 ¡Uf! ¡Hostia! ¡Hostia! Este me gusta, vamos a ver ¡Estos cubitos de hielo! Y estos cubitos de hielo es re malo, ya hay que hacerle un pequeño por el lado miseta permiso o ya o o o o o o Hasta que me muero. Vamos allá. 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 semilletas de aquí ya. Partida de búsqueda del parque de misterios. Encuentra todas las fichas maravilla o ocultas por la plaza si alguno de ustedes resiste o desempedirle ayuda a alguien. ¿Alema? 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 Ah, no hay nada aquí, ¿eh? Vamos a tirar el tema para abajo, faltan 3. Vamos a ver con la flor, he dicho que si no necesita ayuda que hable con alguien. Vamos a tirar el tema para abajo, ¿eh? Vamos a tirar el tema. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Salta contra un abredo y pulsa B para dar un salto vertical adicional! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿no? ¡Hostia! ¡Bien! ¡Por aquí! ¡Pero por ahí! ¡Vamos! ¡Para fácil! ¡Bien! ¡Por aquí! Flipándolo ¡Bien! ¡Por aquí! ¿Qué dices, tío? ¡Pero Nintendo! ¡Que no estamos para estas cosas nosotros ya! ¡Madre mía! ¡Madre mía Nintendo, tío! ¡Estoy sufriendo aquí! ¡Que no llego, tío! Para la última lo intentamos, ¿eh, gente? Y no lo haré fuera de... Fuera de vídeo ¡Vamos! 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 ¡Otra uno! ¡Ya le he hecho la de primera! ¡Muy bien, Pati! ¡Vamos! 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 Esto es buscar el... ...jugador... ...de... bueno bueno por la izquierda o por la derecha pero no sé por qué rotan tío joder tío oh oh o a ¿Qué es lo que se trata de la gente que se trata de la gente que se trata de la gente? Concentración, inspiramos hondo Mejor por la izquierda Mira, quiero acabarlo, porque No quiero volver a hacerlo de cero Concentración, inspiramos hondo Concentración, inspiramos hondo Mejor por la izquierda o por la derecha Luka ¿Quién te da? ¿Quién te da? Esto se le ha ido a la cabeza, pero vamos, de una manera descomunal Vamos a borrar la gente Los arpíes de la ruta montañosa Dificulta una estrella, menos nada ¿Aquí ya, tío? No, no, elefante No, no, él se ha ido a la derecha No, 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 no. ¿Me hace daño? ¡Hostia! ¡Qué arroyos, tío! ¡Esta semilla! ¡Llega valido, eh! ¡Es que doble, tío! ¡Me parece que hay una burrada! ¡Dole, me parece lo del salto! ¡Me parece una burrada! ¡Guay! Dos semillitas más. En el mundo dos tenemos seis. Enseñamos las cuatro. Y vamos a la fase. El vuelo rasante del tucante. Sí, 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 yo quiero la flor. Parece que pasan de miedo. ¡Ah, ya veo por quién van! ¡Van por mí! ¡Gracias! ¡Mucho mejor así! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Hostia! ¡Pues muy bien que había partido! Bueno, pero tenemos aquí la... Nuestra amiga. Vaya. Hace una bola. Ahí abajo... No me duele frío, eh. ¡Uy, mierda! ¡Bien hecho! ¡Oh! ¿Y esto que es? ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! No tengo una idea, ¿eh? Ya. ¡Ay! No tengo que saltar automáticamente ahí. ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Yas! ¡Aquí, aquí! ¡Ah! 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 ¡Qué mal lo paso! ¡Eso que yo soy! voy a encontrar la maravilla aquí ahí está ay, deja la moneda nota una presencia misteriosa, bastante cerca de hecho hostia, buenas perspectivas y aquí, aquí y vamos a la jodida pequeña abajo madre mía, ¿cómo que habrá Mario en el pantalón? vale, recta final bueno, no llego arreglado llegamos y punto subimos al piso superior sí, estamos contentos porque ya tiene el camino bien hecho el camino está libre debería resolver los gritos para la cima pero que no es plan de quedarme sin poder llegar gracias por el gran esfuerzo voy a quedarme un tiempo aquí contemplando luego continuaré con la escalada tanto quejarse para luego nada hey, Poplin por mucha nieve que se acumula en la tienda Poplin nunca se cierra y siempre vende de todo ganar monedas al derrotar enemigos compramos la semilla evidentemente y me vas a dar el lote de 5 vidas y ahora qué hago la ruta de ascenso ha vuelto a la normalidad qué alivio todavía he logrado ascender hasta aquí el camino quedó bloqueado a mis espaldas me he visto atrapado el camino a la cima quedó bloqueado también ahora se pudiese volver a subir ya debería resistir de llegar a la cúspide le pide 9 podemos llegar a... debemos seguir subiendo la expansión de los bloques extensibles dificultad 2 podemos llegar al siguiente nivel pero vamos a conseguir más semillas para llegar al castillo la verdad que los poderes nuevos no me gustan hostia ostia ostia ¿ah? y y vale ahora así no hay nada ah la moneda también ¡Suscríbete al canal! 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 que no llego el tío allá voy a arreglar ya mitad de peluco falta primera ah 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 ¡Vamos otra vez! ¿No hace semillitas? ¡Vamos allá! Pasatiempo, escalada nublada Creo que se ve mejor que el otro pasatiempo. No me llego, tío. Más fácil que el otro. Vale, tenemos 12. Un reto de insignia, salto alto. Salto alto o salto largo. Salto alto, dice. Acá está más altura de lo habitual dispuesto a unos instantes al saltar. ¿Viste cómo es? A ver, esto no tiene que quitar vida. O se salta. A ver esa destreza. Se me quitan vida. Sí, hay unas cuantas. Joder. Esto es salto alto, eso no es mío. Sí, hay unas cuantas. ¿Unas cuantas qué? Estaba salta la mala. Quiero volver a saltar arriba. ¿Sí va directo? ¿Estoy directo a la boca? Sí, hay unas cuantas. Sí. de salto. Se desinfla al momento, tío. No sé su salto como lo que haría un Yoshi, ¿eh? ¿Qué dices, tío? Esto es una mierda. ¡Chiri, hay unas cuantas! ¡Oh, no! ¡Chiri, hay unas cuantas! ¡No me voy a coger esto en la vida, vamos! Ya, es que ni me la juega, tío. Es la cosa peor. ¡Vamos! Te va sin pum pum y me devolve. ¡Pah! Te cae de golpe. Salto alto uno, salto alto dos. Esto es peor que lo de la escalada, ¿eh? Bien hecho. Ya, además, nos regalan la insignia que acabas de usar. ¡Solición, noob, noob! Madre mía. ¡Vale, esto es! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Pues ser! ¡Jajaja! 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 ¡Otra vez! Ya fue desde ese segundo día. Me voy a marcar un tipo de Guinness aquí, vamos. Me dejaron mis amigos de los marquillos para finalizar. Bueno, aún así lo mejor es. 70 segundos, es que he perdido muchísimo tiempo en los primeros. Hasta 46 en las nubes. O sea, no me lo hubiera hecho mejor. 14 cepillas. Salta, salta, salta. Dificultad 4. Vamos a darle un intento. Únicamente. Un intento. Perdón. Pero bueno. Si aquí no se podía llegar. Bien. Bueno, no ha muerto. Me lo explicaría. No. No, no. No. Vale. Bueno. Eso será complicado mucho Es que tengo una manía ¿Puedo volver? Tengo una manía de que cuando salto siempre echo marcha atrás Último intento Si me ha gustado ¡Hala! Me ha quedado uno, tío Bueno, lo dije Lo dije, le iba a dar un intento Pero, hostia, me ha quedado uno, ¿eh? Bueno, pasa nada, esto lo haremos Vamos a probar, probar, probar si hace Me ha quedado un salto Diría que sí Saltamos, ¿no? Llegamos con 14 Sobre plataformas esponjosas Disultad 2 ¡Oh! El poder al ganador ¡Hala! Suben o bajan Que se me gira ¡Hala! Suben o bajan Es que no voy a poder romper esto ¡Arriba! ¿Era conmigo? ¡Hostias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hala! ¡Tocura! ¡Hostia! ¡Me apunta tú! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Me ha pillado esa! ¡Aquí! 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 ¡Un poco de la semilla! ¡Aquí! 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 Al final siempre de los barcos había una vida, ¿no? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Atos de la semilla! ¡Aquí! ¡Vamos a meter! ¡Aquí! ¡Gracias! ¡Felicidades! Esto es un barco menos. Si me ha ido a salir el corazón por la boca, yo que tendré miedo a las alturas del resto de mi vida. Solo me recuerda una cosa. Existe una insignia capaz de hacerte sobrevivir a las caídas. Y la venden por aquí. Y recuerda que cuando quieras equipar una insignia, puse a R. Bueno, en teoría estas son las últimas. Pierde el miedo con las caídas con insignia, rebote y subida si es lo que no nos vemos. Esta es aquí. Compramos otra semilla. Y el lote... Uff, tengo pocas monedas. Aquí vamos a pasar de comprar el lote de las caídas. Caídas por descontado. Me venden la insignia. Ahora me dicen esto. Si me la venden... Tendré que equipármela, ¿verdad? ¡Ah! Voy a saltar... Me caigo. ¡Eh! 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 Me 바сяd que puetien tubulla congunta malo que toma queancingos. ¡Sefaltando la caída! ¡A aman! ¡Bien! ¡No! ¡Hau! ¡Jeder! ¡R. Nah, eso te lo quedaste No, a Spinnis no, ¿eh? La flor Hay que matar a Spinnis Hay que matar a la... A la Kitu Hay que matar a la Kitu Hay que matar a la Kitu Se me escapa A ver que toca Tengo que buscar la nube Joder Hay que matar a la Kitu Deslumbrante P de la Kitu Hay que matar a la Kitu ¡Wow! ¡Está bien! ¡No pastillas! ¡Vamos! 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 Dos más. Entiendo. Vamos a esta. Golpe sobre la plataforma modular. Dos. Dificultados. ¡Vamos! ¡Ah! ¡No te voy a dar limpiezas! Nadie lo ha dicho, ¿no? ¡Vamos! Te he ganado, de hecho. ¡Vamos! 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 ¡No suma ni uno! ¿Qué? Voy a seguir sin ellos. Bueno. ¡Vamos! ¡Vamos! Mejor bien hasta mí. ¡Más grandes! ¡Vamos! ¡Para ver sus monedas que caen! ¡Y bueno! ¡Ay! 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 Falta una. Vale. 14 segundos, tío. Falta. ¡Demonios! ¿Qué queda ahí? ¿Qué queda ahí atontado, tío? ¡Begh! Me da igual. Otra semana. Ya te veía 9, 8, 7 y hostia, no, que no llego, que no llego. Vale, vamos aquí a la 22. Yo creo que con 22 ya nos podemos pasar el castillo. Pasatiempo, circuito acelerado. ¡Qué locura, no! Y te enteras. Vamos, para arriba, castillo. 14 necesitamos para el castillo. Exigen muy poco para el castillo, la verdad. Dificultad 4. Aquí enseña. Los bloques. ¡Aquí, que malvullo! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa de grande? ¡Ah! ¡Gelatinosos esta mierda! Ya está, ¿no? ¡Eh, eh, eh! Nada, seguro que es la primera vez La primera castilla No sé si es una semilla reina Guay La semilla reina de la cordillera de Nurnub y su poder, nuestros amigos suspiran con alivio Pero la búsqueda de Mari y compañía se torna más y más difícil ¿Qué nuevos obstáculos les aguardan? ¿Lograrán superarlos con la ayuda de las insignias que encuentren? No ha respondido al porco No ha hecho eco No ha respondido al porco O sea Bueno, usemos una flora glicer para volver al archipiélago pétalo El viento es bastante fuerte, así que sujetarse bien El archipiélago pétalo que tenemos ya unas cuantas de semillas Ahora es el camino que no podíamos avanzar El de la derecha Adelante semilla reina Ya sabes lo que tienes que hacer Elimina una de las nubes piraña que protegen a Bowser Tupi, ¿ha funcionado? Un millón de gracias, ahora solo tenemos que seguir así Nuestro próximo destino es Las cascadas doradas Estoy convencido de que allí ablallaremos otra semilla reina Para llegar primero debemos dirigirnos hacia el este Bueno, pues lo vamos a dejar aquí Gente, hemos completado el segundo mundo Y gran parte de esta de la playa Así que espero que os haya gustado este vídeo Si hayáis de dar a like, suscribiros al canal para más Y nos vemos en el próximo vídeo de Mario Wonder Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!